En este vídeo describiremos los trastornos disociativos que se ubican en el segundo bloque temático de la asignatura de psicopatología, concretamente en el tema 11. El material de estudio se corresponde con el capítulo 8 del manual de psicopatología o con el capítulo 16 del manual de psicopatología y trastornos psicológicos. La estructura que vamos a seguir es la siguiente, en primer lugar una breve introducción sobre qué es la disociación, en segundo lugar vamos a describir y ver cómo se categorizan estos trastornos, en tercer lugar abordaremos los aspectos referidos al diagnóstico diferencial y la epidemiología y por último hablaremos de las teorías explicativas. La disociación consiste en un deterioro de la integración o separación total o parcial de los procesos mentales que habitualmente se experimentan como integrados. Dependiendo de la función afectada podemos hablar de disociación de la percepción, de la personalidad, de las funciones cognitivas, de las conductas complejas y o de los movimientos o sensaciones. La etiqueta disociativos hace referencia tanto al mecanismo específico que da cuenta de las alteraciones observadas, es decir, la disociación, como una categoría diagnóstica dentro de la cual se incluyen una serie de trastornos que veremos a continuación. Esta alteración de la integración no tiene por qué ser necesariamente patológica, de hecho, ante situaciones de peligro puede cumplir una función adaptativa. Las experiencias de disociación también pueden darse en contextos como la hipnosis, la meditación o los rituales religiosos, pero también pueden aparecer de manera espontánea. Únicamente cuando estas experiencias se experimentan de manera crónica y causan malestar crínicamente significativo de la persona se consideran patológicas. Los principales manuales diagnósticos definen los trastornos disociativos de la siguiente manera. Por un lado, el DSM-5 como una alteración o discontinuidad de la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad, la emoción, la percepción, la representación del cuerpo, el control motor y conductual, o bien la CIE-10 como una pérdida total o parcial de la integración normal entre los recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad y de las sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. Los trastornos disociativos tienen una serie de características en común. En primer lugar, el deterioro en la integración normal de la emoción, sensación, movimiento y o pensamiento. Además, no existe una enfermedad médica que explique mejor los síntomas observados. Suelen tener un inicio y un fin rápidos, sobre todo cuando existe un acontecimiento traumático detectable y existen estresores traumáticos que preceden al trastorno, aunque no siempre hay una relación con la forma y el resultado del trastorno. A continuación, vamos a ver la caracterización y categorización clínica de estos trastornos. Si bien el DSM-4 y el DSM-5 incluyen a los trastornos disociativos dentro de la categoría denominada trastornos disociativos, la CIE-10 los incluye dentro de la categoría denominada trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos y dentro de esta bajo el rótulo de trastornos disociativos. El DSM-5 incluye en la categoría de trastornos disociativos los siguientes trastornos. En primer lugar, el trastorno de identidad disociativo. En segundo lugar, la amnesia disociativa, donde habría que especificar si se produce junto a un episodio de fuga disociativa o no. El trastorno de despersonalización de realización y las categorías de otros trastornos disociativos especificados y no especificados. El principal cambio con respecto al DSM-4 es que la fuga disociativa en el DSM-5 se incluye como un especificador de amnesia disociativa y no como un trastorno independiente como ocurría en el DSM-4. Dependiendo la función afectada y siguiendo la clasificación diagnóstica del DSM-5, cuando se produce una disociación de la personalidad hablaríamos de un trastorno de identidad disociativo. Cuando se produce una disociación de la percepción hablaríamos de un trastorno de despersonalización de realización. Cuando la disociación se produce a nivel de las funciones cognitivas y concretamente de la memoria hablaríamos de amnesia disociativa. Cuando la disociación se produce a nivel de las conductas complejas hablamos de fuga disociativa y cuando se produce una disociación de los movimientos o sensaciones de trastorno de conversión. Cabe aclarar que el trastorno de conversión en la CIE-10 se incluye dentro de la categoría de trastornos disociativos mientras que en el DSM-4 y en el DSM-5 dentro de la categoría de síntomas somáticos o trastornos somatomorfos como vimos en el tema 10. A continuación vamos a describir cada uno de estos trastornos. La amnesia disociativa se caracteriza por una incapacidad para recordar información autobiográfica importante. Esta incapacidad está frecuentemente asociada a un evento de naturaleza traumática o estresante y este olvido es demasiado amplio como para ser explicado por un olvido ordinario. Recordemos que en el DSM-5 hay que especificar si se produce un episodio junto con un episodio de fuga disociativa. Se trata de una amnesia típicamente retrógrada que puede afectar bien a un acontecimiento concreto de la vida de la persona o bien cubrir un espacio de tiempo más amplio. La fuga disociativa se describe como un viaje repentino e inesperado lejos del hogar o el puesto de trabajo junto con una incapacidad para recordar información sobre el propio pasado. Ante esta situación la persona puede sentir confusión respecto a su propia identidad o bien puede asumir una nueva identidad. Cabe recordar que la fuga disociativa se considera un trastorno en el DSM-4 y en la CIE-10 y en el DSM-5 como un especificador de amnesia disociativa como hemos dicho anteriormente. Cuando analizamos el estado mental o psicopatograma de la fuga disociativa observamos que existen alteraciones a distintos niveles. En primer lugar existe amnesia retrógrada durante el periodo de fuga junto con alteraciones de la identidad donde la persona puede sentir confusión ante su propia identidad o bien asumir una nueva. Además existe desorientación personal y a nivel comportamental se da el viaje, la fuga. Algo que resulta llamativo es que la persona mantiene un comportamiento apropiado y adecuado durante el periodo de fuga. Puede existir aunque no siempre amnesia disociativa para lo ocurrido durante la fuga. Aquí tenemos los criterios del DSM-5 para la amnesia disociativa donde destaca esa incapacidad para recordar información autobiográfica importante que provoca malestar clínicamente significativo en la persona y como vemos habría que especificar si se da junto con un episodio de fuga disociativa. Además no haremos el diagnóstico de amnesia disociativa cuando los síntomas o alteraciones se expliquen mejor por otros trastornos como un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de somatización o por un trastorno neurocognitivo grave o leve. Por lo tanto la amnesia disociativa puede ser un trastorno primario cuando es la característica predominante o bien puede ser un síntoma de otros trastornos como el trastorno de identidad disociativo o el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de despersonalización de realización se caracteriza por la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización y o de realización. Como vimos en el tema de alteraciones de la identidad tanto la despersonalización como la desrealización existe una falta de convicción de la realidad en el caso de la despersonalización respecto al propio yo y en el caso de la desrealización con respecto al entorno. En la despersonalización existe una sensación subjetiva de extrañeza, de cambio, de irrealidad con respecto a uno mismo mientras que en la desrealización esta sensación subjetiva de cambio o de extrañeza se corresponde con respecto al entorno. En el trastorno de desrealización despersonalización el sentido de la realidad permanece intacto es decir el individuo es consciente de que es sólo una sensación es decir de la contradicción que existe entre su experiencia subjetiva y la realidad objetiva pero lo vive como si no fueran reales. Aquí tenemos los criterios del DSM-5 para trastorno de despersonalización de realización donde se destaca la presencia de experiencias de despersonalización de realización o de ambas. El sentido de realidad permanece intacto y genera malestar clínicamente significativo. Además no haremos el diagnóstico de trastorno de despersonalización de realización cuando los síntomas expliquen mejor por otro trastorno. Por lo tanto el trastorno de despersonalización de realización puede ser un trastorno primario en sí mismo o bien un síntoma de otros trastornos como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor y el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de identidad disociativo también denominado personalidad múltiple se caracteriza por una fragmentación o disociación de la identidad junto con la asunción de dos o más identidades o experiencias de posesión. La asunción de estas identidades conlleva alteraciones del afecto, la conducta, la memoria, la cognición, la percepción y además existe amnesia o incapacidad para recordar información personal importante. Cada identidad tendría su propia memoria y puede existir amnesia simétrica cuando las distintas identidades no se conocen entre sí o asimétrica cuando algunas personalidades aunque no todas conocen a las otras. Un aspecto que resulta llamativo es si las distintas identidades son conscientes del vacío en la memoria que queda cuando una de las identidades ha estado dominando durante un lapso de tiempo. Los criterios del DSM-5 para el trastorno de identidad disociativo incluyen la asistencia de dos o más personalidades bien definidas, lapsos recurrentes de memoria y esto genera malestar clínicamente significativo en la persona. Dentro de la categoría de otros trastornos disociativos especificados del DSM-5 se incluye ejemplos de posibles trastornos que se podrían incluir en esta categoría, entre ellos el trance disociativo, que se caracteriza por una pérdida temporal de la propia identidad personal y de la conciencia del entorno junto con alteraciones en la atención y en el comportamiento. Por un lado existe una atención limitada al medio y por otra parte existen movimientos y posturas corporales limitados y repetitivos. El síndrome de Ganser se incluye en el DSM-4 dentro de la categoría de otros trastornos disociativos no especificados, aunque no se incluye en la reciente edición del DSM, aunque sí que está incluido en la categoría de otros trastornos disociativos de la CIE-10. Se caracteriza por la presencia de pararrespuestas, es decir, de respuestas tan próximas que se sospecha que la persona conoce la respuesta. También se conoce como síndrome de las respuestas aproximadas. Como hemos visto anteriormente en otros trastornos, se puede considerar tanto un trastorno primario cuando es la característica predominante o bien un síntoma de otros trastornos como la esquizofenia, el episodio de depresión o un episodio de manía. A la hora de realizar el diagnóstico diferencial nos encontramos con una serie de problemas para poder distinguir entre trastornos psicógenos de síndromes mentales orgánicos. Algunos indicios para poder diferenciar entre los trastornos disociativos y síndromes orgánicos serían los siguientes. En primer lugar, en los trastornos disociativos la pérdida de memoria está asociada a material psicológicamente significativo, mientras que en los síndromes orgánicos la pérdida de memoria puede afectar a cualquier tipo de material, sea o no significativo. En los trastornos disociativos está igualmente afectada la memoria a corto plazo que la memoria a largo plazo, mientras que en los síndromes orgánicos se ve más afectada la memoria a corto plazo. En los trastornos disociativos existe fundamentalmente desorientación a nivel personal, mientras que en los síndromes orgánicos suele existir desorientación a nivel espacial y temporal. Los síntomas de los trastornos disociativos se desarrollan en el contexto de estrés psicológico, mientras que los síntomas de los síndromes orgánicos se desarrollan asociados a enfermedades médicas, consumo de sustancias o medicación. A continuación vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la amnesia disociativa. En primer lugar, si la persona tiene dificultad para aprender material nuevo, sospecharemos que se trate de una amnesia de origen orgánico. Si además de existir amnesia se dan varias personalidades, hablaríamos de un trastorno de identidad disociativo. Tenemos que tener en cuenta si la amnesia tiene sentido en función de los antecedentes del escenario actual para descartar que se trate de una simulación. Si existe una amnesia, sobre todo relacionada con la identidad personal, entonces haríamos un diagnóstico de amnesia disociativa y tendríamos que especificar si se da junto con un episodio de fuga o no. Para realizar el diagnóstico diferencial de la fuga tenemos que descartar que se dé en el contexto de la epilepsia. A continuación vamos a ofrecer algunos datos epidemiológicos sobre los tres trastornos más relevantes de la categoría de trastornos disociativos. Como podemos observar, los tres trastornos se dan con una prevalencia de entre el 1 y el 2% en la población general. No obstante, el trastorno de despersonalización de realización es más frecuente como síntoma que como trastorno y la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo es más frecuente en mujeres. El trastorno de identidad disociativo suele tener su inicio de manera temprana pero se detecta con posterioridad. Estos trastornos suelen estar asociados a trastornos relacionados con traumas estresores del estado de ánimo, de ansiedad o abuso de sustancias. A continuación vamos a explicar brevemente las dos teorías psicológicas más importantes sobre los trastornos disociativos. En primer lugar, Hilgar, que considera los trastornos disociativos como una mente o una conciencia dividida y Kielstrom que los considera como un problema de memoria. El supuesto sobre el que se basa Hilgar es que el aparato mental está compuesto por un conjunto de estructuras cognitivas que supervisan, organizan y controlan el pensamiento y la acción en diferentes ámbitos. Estas estructuras estarían organizadas de manera jerárquica, de manera que estarían intercomunicadas. Según esta teoría, ante determinadas circunstancias se puede interrumpir la conexión entre algunas de las estructuras de orden superior y las subordinadas dando lugar a un estado de conciencia dividida. Este estado de conciencia dividida se caracterizaría por una desconexión entre diversas ideas o emociones que están parcialmente fuera de la consciencia, es decir, no se puede acceder a ellas conscientemente, pero ello no implica que estén en el inconsciente. La restricción de la conciencia no se produce por, no está motivada por mecanismos de defensa, sino es consecuencia de determinadas operaciones psicológicas. Y la división de la mente sea a nivel vertical y no horizontal, como plantearían las teorías freudianas. Por otro lado, tenemos a Kielstrom que considera los trastornos associativos como un problema de memoria y su supuesto es que un episodio cualquiera de la experiencia, pensamiento o acción se vuelve consciente si se establece una conexión entre la representación mental del acontecimiento por un lado y del sí mismo como agente experimentador de ese acontecimiento. Por lo tanto, los trastornos associativos jugarían un papel muy importante la memoria y estaríamos ante un problema de memoria episodica explícita, puesto que lo que se disocia de la experiencia consciente es parte del historial experienciador de la persona, es decir, su memoria autobiográfica. Por lo tanto, para Kielstrom el mecanismo que estaría en la base psicológica de los trastornos disociativos sería la pérdida de conexión entre las memorias autobiográficas y la representación mental del sí mismo. Y hasta aquí los contenidos más relevantes del tema, muchas gracias.